Bajo el principio de cooperación, varias agencias de la ONU proponen un plan basado en la solidaridad y el derecho internacional para proteger a los refugiados inmigrantes que se encuentran en la frontera sur o que están atravesando procesos migratorios en Estados Unidos. Necesitamos fortalecer nuestro llamado para que cualquiera de esas medidas adicionales incluyan la expansión de los reasentamientos, aunque ninguna de estas medidas pueden reemplazar la responsabilidad de los estados, Estados Unidos en este caso, de permitir que las personas lleguen a su territorio para solicitar asilo. La ONU también ha hecho un llamado a apoyar los organismos que se encuentran en la frontera y que trabajan en la provisión de albergues y para que los migrantes tengan acceso a asistencia humanitaria y a información verídica. Un elemento realmente importante, por supuesto, es la información clara y concisa para los migrantes, para que sepan cuál es la situación, cuáles son sus derechos, cuál es la información real en lugar de confiar en rumores, las redes sociales y otros canales, lo cual genera mucha confusión. La regla que restringe el acceso a los solicitantes de asilo que llegan de forma irregular después de transitar por otro país es incompatible con los principios de las leyes internacionales para los refugiados, se enfatizan. Instamos encarecidamente a los gobiernos, incluido Estados Unidos, a garantizar el acceso al proceso de asilo independientemente de la nacionalidad de los solicitantes. Según la ONU, la actual crisis migratoria en el continente americano no tiene precedentes.